La voz que escuchan ustedes ahí es la de Nicole Pichardo, ella es una joven política, pero fue básicamente como una persona de bien a solidarizarse con tantísima gente y documenta quizás un pedacito de la ciudad que no hemos visto. Agradezco a Nicole que está aquí. En un momentito vamos a recuperar esas imágenes, señor director. Hay tres archivos que ella nos ha suministrado y que vamos a ver a continuación. Nicole, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Cuéntanos de este sector. ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué sector se trata? Gracias, señor director. Mientras ella nos narra, quisiera por favor que nos muestren las imágenes para que ella nos diga de qué zona es y cómo viste a la gente. Yo soy de Santo Domingo Oeste. Yo vivo específicamente en la zona de Manuayabo, en el residencial Alameda. Y todas las personas que trabajan o proveen algún tipo de servicio en mi residencial tienden a ser de las mismas zonas. Entonces, ¿qué pasa? Esta zona que vimos aquí es Bella Colina, que es donde yo voto, Santo Domingo Oeste también. Y la persona que ustedes ven ahí, que era un señor negro, ese es Ulises. Nosotros somos, me conoce de pequeña, es una persona que ayuda muchísimo en mi casa. Y él me mandó ese video que mandé en el segundo plano, en el segundo mensaje, a las 3 de la mañana del sábado. Esa era su casa a las 3 de la mañana del sábado. Esos son sus vecinos de enfrente. Residencia. Ah, bueno, residencia, por favor. Esa residencia que se ve ahí afuera, ese es él mostrándome cómo estaba en el momento que yo llegué. Pero el video que él me mandó a las 2 de la mañana, el agua estaba hasta arriba de esos trases que se ven ahí. Wow. Y a mí me causó muchísimo dolor porque yo sí supe que en noviembre del año pasado Ulises vivía más cerca de la caña, de la cañada. Y se mudó, mírese de la casa de Ulises por dentro. A las 3 de la mañana le mandó ese video. Él te mandó ese video a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, sí. Él ahí en el audio está explicando, mira Nicole, mira, tú que quieres ser política, porque él me conoce de chiquita. Mira lo que tú te tienes que enfrentar, me estaba diciendo. Y él se mudó, Edith, en noviembre del año pasado, un poquito más lejos de la cañada por eso mismo. Y mira lo que le pasó de nuevo. Entonces perdió todo. Incluso Ulises perdió su medio de producción, que es su motor. Él riega periódicos y toda la mañana con más de 3 periódicos él trabaja. Y él no tiene ahora mismo cómo trabajar porque los dos motores que tiene, a una persona ultra responsable se le inundaron. Entonces ahora estamos tratando de recaudar a fondo, no solamente para Ulises, sino para los vecinos de Bella Colina, que eso está terrible. Bella Colina, ¿qué edad exactamente? Bella Colina se llega por la carretera de Mano Guayabo o por la carretera de San Miguel. Eso está después de la prolongación 27, casi llegando a los Alcarrizos. Vamos a seguir poniendo otras imágenes. Hay un esencia de Nicole que grabó en esta zona. ¿Qué fue lo que más te impresionó? Si tú fueras a describirle a la gente que está en sus casas, ¿cómo están viviendo estas personas? Porque por eso te invité. ¿Cómo le describirías la situación? Yo creo que lo que más me impresionó son las pérdidas humanas. En San Miguel, que es otro sector, se cayó una pared de un residencial que se construyó sobre una laguna, sin el debido alcantarillado, que terminó matando a 11 personas en una sola calle. O sea, ¿murieron 11 personas? Ahora mismo Santo Domingo Oeste es el municipio con más pérdidas. ¿11 personas en una sola calle? Entonces estamos por mucho más de 20 de lo que dice el Estado. Eso que ustedes ven ahí, eso es San Miguel. Y ahí fue que pasó, ese es el residencial que se construyó. El agua llegaba hasta el tercer piso y segundo piso. Esa pared se cayó y mató a un señor y a su mamá que tenía Alzheimer. Son vecinos que viven ahí de hace más de 30 años. Y la verdad es que a mí lo que más me chocó, miren, eso es un negocio de celulares que tuvo alrededor de un millón de pesos en pérdidas, me decía el dueño. A mí lo que más me chocó fueron las pérdidas humanas, pero lo segundo que más me chocó... Pero hay 11 personas solo en ese pedacito. Los vecinos dicen que hay 11 personas. ¿Muertas? Muertas, de la calle. De hecho, ellos sacaron los niños por las ventanas, pero la persona mayor, alguna no pudieron sacarla. Oh, Dios mío, pero eso es una tragedia increíble. Y a mí lo que más me chocó aquí de Bella Colina es la falta de dignidad humana. O sea, ahí hay una condición infrahumana ahora mismo. Yo no quiero ni pensar las enfermedades que van a venir después, del dengue, de la electropirosis, de todo. Porque todos los colchones de todo el mundo están mojados. Entonces, estamos priorizando conseguir colchones, porque la gente no tiene ni dónde dormir. ¿En este momento? En este momento. Entonces, el primero es conseguir esos colchones y lo segundo ya es ver cómo podemos recuperar la pérdida. A mí, mi sueño, mi meta sería que Ulises pueda recuperar su motor, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando en eso, pero las condiciones en las que viven, mira, de hecho ya el MEPID lo categorizó como tal. El Viceministerio de Planificación Urbana y Desarrollo lo categorizó a Santo Domingo como el municipio altamente vulnerable ante el cambio climático por los arroyos que existen en Mano Guayabo. Y ahí en ese sector, en Bella Colina, en San Miguel, ¿hay un río cerca, una cañada? Sí, hay un río cerca y hay una cañada. Vaya cañada, se devuelve. ¿Y qué te dijo la gente de la experiencia? ¿Habían vivido algo así antes? Me dijeron que fue peor que en noviembre. ¿Qué fue peor? Que fue peor que en noviembre el año pasado. ¿Y cuándo tú fuiste? ¿Cuándo fuiste allí? Yo fui ayer desde las 11 de la mañana como hasta las 4. ¿Y viste alguna autoridad en la zona? Estaban en San Miguel, la defensa civil, en Bella Colina, mientras yo estuve ahí, nadie. No llegó nadie. Solo los vecinos. ¿Y cómo ellos están haciéndose? ¿Dónde se están quedando? ¿Quiénes están trabajando con ellos? ¿No tienen colchones? Háblame de los niños, de la situación en sentido general. Hay sectores de Bella Colina que no se inundaron, entonces ahí entra en juego la solidaridad de los vecinos. Los vecinos se están quedando en casa de otros vecinos. O sea, gente que tiene muy poco espacio, dándole más espacio a más gente. Y los niños están ahí, pero lo que yo vi para mí fue algo como surreal. Porque yo llegué y esto parecía como los fuegos del hambre. O sea, todo el mundo afuera con una escoba, sacando ropa, sacando cubetas, personas mayores, personas menores. Y los niños también necesitan leche y pampers. Entonces, otra cosa que estamos buscando también, estamos habilitando los locales de Opción Democrática, en la 27 de febrero con Núñez, para llevar los cosas. Porque Sol es parte de Opción Democrática. Pueden adelantar el video para que vayamos a la otra parte, que esa la hemos pasado ya. Pueden venir con nosotros y adelantar un poquito, tanto en las imágenes de apoyo como en las demás, exacto, para que pudiésemos ver las diferentes imágenes. Nicolás nos ha dado, nos ha ofrecido una cantidad relevante de imágenes. Para ti, ¿cuál sería la medida más razonable para asegurar la dignidad de la gente? Yo tengo una distintiva personal con eso. Porque, por ejemplo, la escuela Japón, la escuela básica Japón, es la que sale en el video, es la escuela primaria que está en Bella Colina. Debería ser el albergue por excelencia. Pero no está... Pero tiene una cañada al lado. ¿Una escuela al lado de una cañada? ¿Y es una escuela vieja o fue de la nueva? No, esa escuela es vieja. Tienes vieja. Yo voto ahí y yo he votado ya dos veces, más de ocho años tienes esa escuela. Pero más de ocho años no es vieja. Bueno, no, tiene como... Yo creo que tiene como 15. Después del 4%. Yo creo que sí, yo creo que es de antes del 4%. De antes del 4%. La verdad no estoy segura, pero se le fue una pared y se inundó. Se inundó la escuela. O sea, que el lugar, por excelencia, para albergarse no valió. No valió. Me dicen, por favor, si pusieron un poquito más adelante las imágenes para que sigamos viendo algunas de esas que grabó Nicol, que fue a Bella Colina, San Miguel. San Miguel y Ato Nuevo. Y Ato Nuevo, estuviste en Ato Nuevo. Sí, ahí fue menos el daño. Pero las más afectadas que he visto, que yo pude ir, San Miguel y Bella Colina de una manera... La gente que quiera colaborar con ustedes, tú por ejemplo, que estás tratando de colectar para tener colchones y demás, ¿cómo puede hacerlo? Puede escribirme al 829-515-7402. Puede llevar lo que sea que tenga, comida, latas, arroz, colchones, ropa de cama, ropa de vestir, al local de Opción Democrática, en la 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres, desde las 9 hasta las 4 pm. Y bueno, ahí está mi contacto, repito, 829-515-7402. Todo esto está sujeto a una rendición de cuentas. Yo creo que ninguna de las personas que estoy visitando sabe que yo soy candidata, no se trata de una campaña política, se trata de solidarizarnos con los vecinos, que este es un municipio que sostiene mucha de la labor productiva del gran distrito nacional. Háblame de este punto. Ay, mi madre. ¿Y dónde es eso? Ah, bueno, este es nuestro. Distrito Nacional. Sí, esto ya es distrito nacional. Estas no son las de Nicole. Son las de Nicole, que se llama Nicole, que es su apoyo, y estas son otras que yo le mandé, yo la tengo identificada. Vamos a ver si, por favor, me adelantan las que dice Nicole. Ella es Nicole. Vamos a recibir algunas llamadas por teléfono, los que quieran participar y que quieran decir algo, la gente que está en diferentes provincias. Yo tengo imágenes del Seibo, de San Pedro de Macorís. Pueden poner esa que tenían ahí, en lo que buscan y localizan las de Nicole, un poco avanzada, porque la hemos repetido la del principio, entonces no salen las otras. Vamos a ver, tengo del Seibo, de San Pedro de Macorís, de la zona de Asua, de Sánchez Ramírez, de distintos lugares, de aquí de Santo Domingo, del Distrito Nacional, de lugares donde la gente nos estaba mandando. Estaba diciendo, esa es, esa es San Miguel, esa es San Miguel y Bella Colina, esa es Bella Colina. Esa es Bella Colina, ahí estuviste. Mira cómo, cuando Nicole entró ahí, Nicole, ¿tú habías visto algo así antes? Bueno, sí, porque yo tengo mucho contacto con esa zona desde hace mucho tiempo, porque Ulises vive ahí, también tengo algunas compañeras que me están apoyando en la campaña que viven ahí, y ¿qué te digo Edith? La lluvia no viene a inventar nada que no está. La lluvia solamente viene a exagerar las condiciones de vida, a mostrar la desigualdad, a desnudar la desigualdad. Y la verdad es que yo quisiera invitar a que la gente se despojara de su privilegio y dejara de opinar, a veces de una manera tan insensible, diciendo que por qué esas personas viven ahí, que quién lo manda. En República Dominicana y en el Gran Santo Domingo tenemos un déficit habitacional, que tenemos que superar. Pero mientras tanto, esta persona necesita nuestra ayuda. Hay una persona que tenemos, Nicole, a esta hora de la mañana, él es el señor Marte, él grabó, yo quiero poner un video que se llama Antes de la caída. Ah, bueno, todavía no tenemos a Marte en la línea, pero que él grabó, de todas maneras ese video es interesante, que fue el señor que pasó por la 27 de febrero antes que cayera. Algunos televidentes están llamando, buenos días, ¿de dónde me habla usted? A ver, buenos días. Esta parece que se nos fue, se nos fue esta llamada. Alguna gente que está llamando de forma libre. Quiero, estoy intentando conversar con este señor, porque él grabó, tienen ese video a mano, se llama Antes de la caída, que fue en la 27 de febrero. Pongan esto, y después le voy a mostrar, después de la caída, y le voy a poner cuando él venía rezando incluso, porque estaba muy preocupado. Ese señor, yo hablé con él. Parte de las conversaciones que he tenido hoy, desde ayer, fueron a través de las redes, por ejemplo. Así conseguí al ingeniero Concepción, que fue presidente del CODIA. Leí un comentario suyo y vi que él era el autor del informe del CODIA hace 24 años. Y le escribí, y él me mandó su número, y así entramos en contacto. También, antes de la caída de sexta, vamos a escuchar el audio. Miren la parada del túnel, miren, 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 miren. Eso es de la 27 con Gómez. Ese era el agua tratando de salir, no tenía drenaje, y entonces hizo colapsar las paredes. Unas paredes que yo vi como la quitaban ahora, que tienen que utilizar una curva, imagínense la fuerza del agua. Después de la caída, el señor va y busca una hija que estudia, está en una, ¿cómo se llama?, de baile, de un ballet, estaba en una escuela de ballet, que está en la 27 saliendo. Yo quiero saber a cuál se refiere. Él busca a su niña, y diez minutos después se está devolviendo, y cuando va a entrar túnel, cae la pared. Y él graba esto que ustedes van a escuchar. Todavía estaba la gente voceando, gritando y pidiendo auxilio. Él comenzó, él lo que hizo fue grabar un poquito, inmediatamente le dijo a su hija, llamaron al 911 y él me dice que él se quedó, y pudo ver cuando llegaron las unidades del 911. Él estaba bastante, impresionado. Hay otros lugares del país, y a mí me ha sorprendido las estadísticas que da Nicol aquí, que me habla de una comunidad, 11 muertos, sería bueno, Nicol, y podríamos ir nombre por nombre, fotografías, quiénes son, hacer un levantamiento. Esta cantidad de personas que han fallecido probablemente sea muy superior a la que se estén diciendo. A mí me parece que esto podría aumentar, porque si tenemos solo ahí, y los nueve que teníamos, que en realidad son diez, porque había una chica que estaba embarazada. Ellos habían venido a Santo Domingo, los puertorriqueños, a celebrar que ya iban a decir cuál era el género de su criatura. Bueno, y en Bellacolina también fallecieron dos personas por la cañada también. Me dijo, le hiciste ayer. Dos personas por la cañada. Dos personas también. Sí, cuando lo ves, cuando lo tomas y miras, por cada sitio, ayer me mandaban uno de un sitio, te mandan otro de otro, o sea, esa cuantificación hay que hacerla. Creo que tenemos algunas llamadas, imágenes aéreas de dron hemos tenido también esta mañana, captando cómo se veía la 27 de febrero, que es de la zona como el punto cero en la ciudad, que está mostrando la gran negligencia de un lugar donde se advirtió que esto podría ocurrir. Así que, si la tienen por favor para recibir al mismo tiempo las llamadas de la gente que nos está dirigiendo su comunicación desde distintos puntos. Muy buenos días. Buenas tardes, Edi. Sí, buenas. Cuéntenos ustedes, ¿dónde nos habla? ¿Cómo le fue con la tormenta? Yo soy de Bonao, Ramón. Felicidades a la jovencita que está haciendo una labor bastante, tú sabes, ayudable en el sentido. Sí, cuéntenos rápidamente. Yo quiero hacerte un comentario. En Bonao no hubo mucho problema. Ah, no, en Bonao no hubo problema, ¿no? Pero yo particularmente, tú sabes, yo lamento muchísimo eso que ha pasado. Pudo haber sido yo, tú o la joven que está ahí. Creo que Dios no lo quiere hubiera notado en ese momento. Pero yo quiero como, por ejemplo, que la gente no sé cómo se enfoque solamente a las críticas del gobierno pasado, del día de ahora y todas las cosas. Porque estos son fenómenos que están pasando en el mundo. Mira, lo de Acambico, en Nueva York pasó, en Inglaterra, Alemania, en todos los lados pasan cosas. Bueno, pues muchas gracias, sí. Dice el que no se concentren. Hay quienes dicen esto, que no es bueno concentrarse. Yo lo único que le dije, ayer le decía, estuve entrevistando al actual presidente del CODIA, que decía algo como esto, y le digo, ¿y por qué la zona colombiana no se inunda? Y la construyeron hace más de 500 años. Y no fueron ingenieros, era la gente de la época. ¿Cómo es que el macho pichu sobrevive? Entonces, hay obras que, indudablemente, sobre todo si había un aviso de hace 26 años, no deberíamos conformar con que se quede así nomás. Yo le voy a preguntar a Nicole qué piensa, pero vamos a escuchar estas dos intervenciones más. Buenos días. Buenos días. Y ahora Jesús Marte. ¿Desde dónde, Matos? Jesús Marte. Yo soy quien le envió el video. Ah, Jesús Marte. Qué bueno, finalmente pudo entrar. Qué bueno. Bueno, cuéntenos usted, él es el señor que va grabando, que dice, mire, 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 que el de la caída, antes de la caída, después de la caída. Cuéntenos cuál fue su experiencia. ¿Usted dónde venía? Yo he dicho algo, pero es bueno escucharlo en su propia voz. Sí, buenos días a todos. Gracias por la oportunidad que nos está de expresarnos. Bueno, esta tarde yo iba desde Santo Domingo Esque hacia el 27 de febrero, antes de una hija que está en un ballet, ahí en la 27, y con el agua que había ella me dice que no había taxi. Yo le dije que me esperara, que yo la iba a pasar a recoger. En ese momento salgo, la primera travesía fue atravesar la Autopita de las Américas. Desde el Darío Contreras hasta el puente, eso era terrible. Demasiada agua, el vehículo me tapaba las cuatro gomas, prácticamente. Yo seguí por el elevado y al bajar, casi bajando, tomo el teléfono para decirle a ella que me espere debajo del edificio del ballet, de Royalty. En ese mismo momento es que yo veo toda el agua saliendo por el drenaje que le hicieron, las tuberías que le dejaron para tal esquina, a esa pared. Entonces ahí mismo yo grabé ese instante, seguí mi marcha, doblé la próxima esquina que es la Tiradente, recogí a mi hija, le dije, mira, con la mejilla, porque ha habido mucha agua y tú eres dichosa, yo estaba en la casa que yo estaba en la casa y pude recorrerte para que nos vayamos de una vez. Hay ruta que uno traza, el camino a tu casa tú siempre lo coges. Yo me olvidé de que esa parte estaba así y de retorno en siete minutos, ocho, diez máximo, cuando cruzo, le estoy explicando a ella, mira, por ahí fue que la pared estaba botando agua, pero cuando veo bien, la pared había colapsado y impactado a los vehículos que ya todos sabemos. Usted, bueno, usted pasó apenas minutos antes, eso pudo ser cualquiera y usted pudo ser más, o sea, usted acababa de pasar por esta zona y yo escuché las personas, ¿usted vio salir, algunas personas salieron caminando? Me dicen, por ejemplo, el esposo de una ciudadana salió, ¿usted vio las personas que salían? Sí, sí, yo vi a ese señor que estaba tratando de, 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 como sacar a una persona del interior. Del carro. Y también una señora con un vestido de amarillo, vestido de amarillo que en otros videos sale, me estaba diciendo, yo detuve la marcha y quise, como prestar el auxilio, lo que le digo a la hija mía es, llama al 911 y yo salí del lugar porque si esa pared colapsó, podría también la otra colapsar yo estando de ese lado con mi hija. Entonces, mientras yo le decía a la señora, ya nosotros estamos llamando al 911. Un, 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 un detalle, cuando usted está hablando con ella, detrás, supongo que venían más carros y que estaban ahí detenidos, se hizo algún tipo de tapón. No, 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 detrás de mí, no. Detrás, no suyo, sí. No, no estaban circulando vehículos, estaba prácticamente yo. No, pero yo digo, no detrás suyo, sino detrás de los vehículos bajo los escombros, que era el otro carril. No, ya el tránsito ahí estaba detenido. Y lo que yo hice fue que con la ventanilla abajo comencé a dar la voz de alerta a los otros vehículos para que se devolvieran, advirtiendo la tragedia. Hubo un señor en una jipeta blanca, un muchacho de menos de 50 años, que estuvo a punto de entrar a él. Él es el último vehículo que está, o el primero que está en la cola, al momento de la pared, pero él está fuera de cola. Todavía él estaba debajo de la parte que cubre el elevado de la calle, vamos a decir. O sea, él estaba en fila, fueron unos segundos ahí al que le tocara. ¿Y usted habló con él? Sí, sí, yo hablé con él. Y le pregunté, no pasó nada, no, me dijo, yo pude frenar tiempo. O sea, él frenó. Y le dije, trata de darle lo más para atrás y comenzar a decirle a los vehículos que estaban detrás de él, tú sabes que a veces cuando tú vas en un carril y hay un tapón, tú quieres desviarte por el de al lado. Entonces, en ese momento yo le estaba diciendo a los conductores que no entraran porque había colapsado esa parte del túnel. Muy fuerte todo. Gracias por su testimonio. Lamento muchísimo. Supongo que para su hija fue una impresión muy dura. Sé que usted es ingeniero eléctrico. Le agradezco su testimonio. Yo conversé con el señor Marte a través de las redes sociales también. Y agradezco a toda la gente que ha aceptado conversar con nosotros. Vamos a una pausa brevísima. Y regresamos de una vez. Gracias.